Más que una película, Los Hijos del Último Jardín es un caso de terquedad. La historia de cuatro ladrones y un catedrático encalla con su trama, edición y personajes. Pero el director Jorge Sanginés no para hasta completar 96 fatídicos minutos. El filme amontona, pero no desarrolla temas como la corrupción gubernamental, los sobreprecios, las compras innecesarias, los funcionarios públicos deleznables, protestas sociales, crisis económica, cultura andina, febrero negro, idealismo, justicia vecinal, prostitución, etc. Y toda esa monserga se interpone con el robo que hace el cuarteto a un senador. El guión lo descuida tanto que la planificación, ejecución y la vía de escape son una completa chapuza. Igual que las motivaciones de los personajes. Desde el líder del cuarteto que desea repartir el botín a gente pobre, dos de los ladrones que se someten a su torpe liderazgo, hasta el catedrático que ayuda a este cuarteto. El comportamiento de todos los mencionados exige un espectador demasiado crédulo y pasivo. Volviendo a sobrantes, en Los Hijos del Último Jardín hay una universitaria medianamente embelezada con el catedrático. Actuada de manera desangelada por la ex presentadora de noticias Fátima Sánchez y con diálogos que oscilan entre la falsedad y la ridiculez. Pudo haberse recortado su participación o aprovecharse mejor a la señora Sánchez, pues en la película aparecen varios secundarios como reporteros televisivos haciendo notas. En la edición también se cuela el catedrático con imágenes documentales de la balacera en febrero negro de 2003. El resultado con tomas de muchedumbres alternadas con el actor acompañado de un solo extra es muy notorio, por ende insalvable. La edición también se somete a la apetencia de San Ginés por las caminatas, los paisajes, las marchas de protesta y el Iñimani. El arribo de los protagonistas al pueblo de las flores es tanto un panejírico de la cultura andina como una expresión partidista y reiterativa que al no poder aferrarse a un hecho real como en otras películas de San Ginés, no traspasa de una prédica indigenista y demagógica. Claramente la única razón por la que se hizo esta película. Por una historia fútil que se descuida de principio a fin, por unos personajes levemente bosquejados pero relacionados de manera forzada, y por un mensaje quejumbroso y afectado de moralina, Los Hijos del Último Jardín es la más descartable, la peor película de Jorge San Ginés. En otras manos queda un filme sobre bochornos como el de la narcochola, el fondo indígena, el narcoamauta y el fraude electoral de 2019. Si el mercado lo permite, claro.